Hola amigas de youtube como están les habla aquí de nuevo su amiga Carmen y en esta ocasión no les traigo una receta no les traigo un agua fresca no les traigo una salsa no les traigo dijera mi marido les traigo todo lo que compro dice mi marido el cochinero bueno yo le llamo mis cositas mis cositas de ventas de patio de que voy a las yardas hace tiempo al final de un vídeo que hice allá cuando estaba en el otro departamento les conté que mi hija no me quería llevar a las yardas verdad y recibí muchas propuestas de que hiciera un vídeo de las cositas que compro así que les voy a hacer un vídeo de unas cuantas cositas porque sinceramente no acabaría dice cuando le dije a mi esposo oye tráeme las cosas aquí en la cocina porque voy a enseñar me dice y yo no nomas son las cuentas ah bueno porque todo el garage dice no cabe acá en tu cocina y dije ay no yo sé para comenzar miren este molde de silicona miren díganme si no es hermoso ya se imaginarán las gelatinas que le voy a hacer porque oh si chicas si ustedes creen que yo me mando para los recetas tienen que ver los postres que sé hacer oh si así que poco a poquito voy a ir compartiéndoles así que miren que hermoso un molde no nomas es este molde también es este cuadrado miren este otro azul que también es de silicona miren estos dos son los dos juntos todos estos miren con este y este los compré en una sola yarda el amarillo que les acabo de enseñar ese me costó dos dólares pero con estos tuve más suerte porque con estos todos estos así todos juntos solamente pagué tres dólares así que cuando la señora dijo tres dólares por todos dije de aquí estoy ahí ahí miren también tengo estos gelatineros estos son del topperware estos dos blancos este del topperware también traen sus tapaderas estos me costaron 50 centavos cada uno súper baratos este este si me costó tres dólares porque es de metal y está pero muy 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 buenas condiciones este yo hubiera tenido que pagar en la tienda en walmart los he visto como por nueve dólares así que yo aquí me ahorré seis dólares miren pero esta sí me encantó me encantó me super encantó para mi bebé mariela que ya tiene ocho meses y miren esta va con esta cosita aquí es una tinita pero me encantó porque en lo que la bebé está sentadita aquí miren obviamente en el baño esta cosita tiene miren aquí le cabe un galón de agua aquí aquí adentro se le pone un galón de agua la tapas así y miren y con esta cosita aquí entonces el bebé está sentadito bañándola y miren le presionas aquí y ya comienza y sale como tipo regadera empiezas a bañar desde la cabecita los hombros y todo me me super encantó y dije la compro ahora todas dirán cuando te costó la tina cuando te costó la tina por esta tina yo pagué 15 dólares pero esta tina su precio normal viene siendo como más o menos como entre 60 y 90 dólares dependiendo en qué tienda la compren la esta tina si les gustó esta tinta de baño la venden en la tienda toys a rose de babies ahí las venden estas ok para si les gusta y la quieren comprar miren nomás estas dos caras díganme si no están súper súper hermosas miren esta todavía trae el precio hay tres dólares esta con esta tuve más suerte esta me costó solamente dos dólares y cuando yo la vi dije ahí se me antoja para hacerles una horchata de mango así que muy pronto les preparo la horchata de mango ok se los prometo súper deliciosa en esta yo creo que en esta les voy a venir preparando para que se les antoja yo creo que un agua fresca de horchata pero con papaya o mamey uno de esos dos deliciosa miren este todavía trae el precio aquí un dólar este molde así como lo ven ya se imaginarán la gelatina tan súper hermosa que les voy a hacer aquí miren un dólar miren este otro molde súper 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 hermoso y la bandeja se me toca para hacerles una ensalada y por los moldes una gelatina también me compré esta repisa miren dije esta revisita la pongo en el baño la pinto de blanco o la pinto de café y aquí para poner los perfumes cremas pues está ahí todo lo que quiera poner en el baño solamente pagué por esta dos dólares yo sé que es de no creerla por eso me encanta y porque la verdad que puedes comprar muchas cosas que están buenas y que te ayudan sinceramente esta miren qué hermosa cuando yo la vi dije aquí se me toca para hacerles una ensalada de camarón con caiga así que espérenla muy pronto solamente dos dólares y buen precio esta cosita saben para qué me ayuda para cuando estoy haciendo los duritos súper súper fácil estas son como como tipo sedazo pero son son freidoras vienen especialmente en su freidora pero yo la encontré sola así que esta dije ah me gusta para cuando estoy haciendo los duritos es muy fácil para sacarlos ah así que para eso me va a servir estas copas miren nomás que copas tan bonitas nomás las las lavo bien con agua caliente y jabón y un poquito de cloro y listas para las margaritas o para el vino para a ver qué bebida les hago en estas miren también miren estas cosas estas dos cosas no vienen juntas pero pero si las compré en la misma yarda miren yo nomás miren aquí dije aquí la ensamblo y si se ve que queda bien apretado está perfecto miren y se me y se me antojó así como no sé como para una mesa de postres poner así como galletas pastelitos o qué tal melón fresas uvas o ensalada algo así como para para un convivio se me me encantó en cuanto lo vi y por este pague solamente tres dólares también me compré esta miren en súper grandota miren esta le dije yo si se ve un poquito sucia pero dije con ajax y cepillo yo sé que la puedo limpiar pero que quede muy pero muy bien bonita y es porque aquí les voy a hacer una pizza miren unos corazoncitos todavía están hasta en su caja súper súper bonitos miren y solamente pagué un dólar miren estos me gustaron como para hacerles no sé en una gelatina o algo en el 14 de febrero súper bonitas súper súper bonitas miren esta sillita yo sé que no es rosita no son los colores de una niña pero me encantó me encantó porque solamente le dije a la lavo con cloro con jaboncito y lista para mariela y si ahorita la estoy usando para mariela y solamente dos dólares este miren es para hacer los fun and cakes estos que venden en las en las ferias y que le puedes poner hasta fresa que le puedes poner en los toppings arriba y estos me quedan realmente deliciosos así que esperen muy pronto miren yo no puedo creer este trae el anillo para ponerlo dentro de la freidora y trae la jarrita así que esperan muy pero muy pronto solamente esta pague tres dólares ni si miren todavía trae la harina y todavía trae adentro me dijo la señora que se la regalaron pero que ella no 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 la uso y la verdad yo la harina y esa no la uso yo les voy a enseñar con la harina que yo sé hacerlas yo únicamente lo que necesito es el anillo y la jarrita básicamente así que esperen muy pronto miren no más esta tabla chicas cuando yo la vi yo no lo podía creer que me la hubiese encontrado en una yarda miren no más para qué creen que es pueden adivinar miren y está enorme está grande o sea miren no más cabe para el pastel el primero el dos y el tres desde abajo miren en el primer piso segundo y tercero aquí cabe para la hora que estamos decorando el pastel miren 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 la vuelta miren como da de vuelta miren aunque la pase de lado miren esta parte gira bien pero bien fácil y yo que estoy aprendiendo a decorar muy bien los pasteles para traerles puras bellezas miren me va a servir pero especialmente y solamente pagué dos dólares y seguimos con los moldes miren nomás seguimos con los moldes dos moldes igualitos estos me costaron un dólar cada uno estos son como para hacerles pies como cheese que es país país de todo así que muy pronto esperemos miren esta charola solamente pagué 50 centavos está especial para poner el pavo o algo bonito unas galletas para navidad miren nomás este platón chicas este si pagué un poquito más 5 dólares por este plato de porcelana miren sonoma lifestyle dice aquí miren dice meide en china yo no sé si es si realmente fue hecho en china pero desde que está hermoso y me encantó y me encantó dije este me encantó desde que yo lo veo cuando yo estoy en las ventas de patio yo luego luego me afiguro y este luego luego me gustó para una ensalada de camarón con jaiba y dije luego luego se los tengo que hacer así es cinco dólares súper barato miren este solamente la venden a los restaurantes entonces me me encantó como para hacer papas poner las papas ahí o jitomate o cualquier puedes picar cebolla jitomate papas lo que tú quieras pero ahí me gustó para hacer las papas a la francesa y ahí miren y ya la calé y si funciona si funciona y pelas la papa y la pones así como como paradita y le das hasta abajo y por abajo caen cortadas las las papas me encantó por este si pagué 20 dólares porque estos sí son bien caros esto sí las cosas para restaurantes este yo no sé pero debe de valer unos 150 200 dólares y por eso no se me hizo tan mal pagar 20 dólares por este tacitas medidoras todas las tacitas medidoras que yo veo y que están enteritas así las agarro luego luego porque miren esta es una taza esta mide dos tazas y esta también es de dos tazas estas pero éstas de plástico se fijan rápido éstas no bueno si se quebran sí y éstas solamente pagué una cora por cada uno es decir como 25 centavos por cada uno platos para la presentación miren ahí tiene su precio 99 centavos este este no este lo compré en una yarda este también miren es un azul bonito se me antojó para hacer un filete con arroz ahí presentarlo bien bonito miren este platote cuadrado bonito súper súper bien hermosos para que se vean diferente las presentaciones miren tienden a decir esta esta olla les recuerda los tacos de cabeza que yo hice ahora les voy a platicar miren esta olla yo la compré en la tienda en la food city por 12 dólares esta 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 ollita y es de 12 cuantos entonces ésta me la encontré en una yarda cuando yo la vi dije ahí se me toca para hacer unos tacos de al vapor de canasta o no sé cómo le llamen de cabeza no así o cocer mucha verdura cuando cuando hago una comida familiar con mucha verdura aquí le cabe lo poco lo mucho dijera mi mamá y miren no tuve ni que comprar la olla porque la olla ya la tenía no más de ponérselas y miren y le quedó perfecto así que a veces yo yo me las invento las vaporeras no necesariamente vienen como vienen miren lo que tengo aquí esta es una para hacer nieve pero nunca la usan yo no puedo creer que las personas compren las cosas y no las usen tienen niños y le fácilmente pudieron verles hecho una nieve y no no se las hicieron miren trae hasta el folleto este de las instrucciones trae hasta recetas para hacer nieve yo no puedo creer que la gente tengan las cosas las compren y no las usen miren fíjense nomas súper nuevecita tiene hasta el olor de nuevecita miren esta se supone que de vueltas se le llena de hielo aquí por los lados y le le agregas aquí depende que sabor quieras la nieve vamos a decir agregas el lo preparado de la fresa dependiendo de que quieras hacer la la nieve se ve súper súper buena miren este va ensambla en esta cosita de aquí así y pues miren una vez que ya la ensamblamos miren así es como como les digo trabaja la la enchufas a la luz y trabaja así que muy pronto esperen aquí les voy a hacer una nieve pero ya investigue en amazon donde venden estas y voy a tratar de dejarles el link cuando haga la nieve donde pueden comprar ustedes una verdad yo me la encontré en una yarda por cinco dólares y nuevecita así que ya se imaginará en cuanto yo la vi dije ahí ahí es mía miren este pollo asado que riquísimo díganme que no les encanta me cae que las recetas de antes para mí que simplemente las mejores como que no les ponían tantos ingredientes y súper súper bonitas y miren si miran cómo está el pollo asado está en un platón grande así como una bandeja miren la suerte que tengo me encontré también en la yarda pero no piensen que las tengo nomás fue de este de este año fue de la temporada pasada que ya ríe de esta temporada solamente ha ido como unas dos o tres veces no ha ido mucho pero si me en esta temporada el último sábado fue donde me encontré estas tres hace una semana que fui bueno apenas va a ser una semana y como les digo es me caen las definitivamente los libros de antes no digo no quiero decir que los libros de ahora no 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 tengan recetas buenas no claro que tienen recetas buenas pero miren ese cheesecake díganme que no se ve riquísimo realmente delicioso miren ese cheesecake miren chocolate turto cheesecake y aquí trae todos los ingredientes miren realmente delicioso como digo yo así que esperen un momento de esa misma señora agarré esos tres libros como les digo y miren que hermoso miren que hermoso miren ese pan que díganme que no se les antoja miren que riquísimo se ve ese french toast pan francés seguro que muy pronto se los comparto miren estas cajas miren estas cajas aquí tienen el precio dos dólares voy a dejar aquí a un ladito para podérselas enseñar miren quiero que vean miren que hermosos miren fíjense nomás miren nomás o sea muchísimas muchísimas dice puffy omelette for two este es un omelette miren estas miren este pie miren por ejemplo miren nomás por detrás traen la receta y por enfrente traen la foto díganme si no es realmente un tesoro miren nomás que chuladas miren aquí trae todos los ingredientes como y preparación miren estas se llaman frozen strawberry merengues merengues congeladas de fresa miren súper súper estas son en total en las dos son mil recetas en cada una así las compró la señora son en total dos mil porque son dos cajas fíjense nomás yo estoy segura que Dios sabe por qué para ello allí porque esa señora se ve que amaba realmente chicas era una reja de libros una reja y solamente agarre tres y las dos cajas solamente agarre esas y yo para comprar el libro tengo que agarrar que me gusten unas dos o tres recetas y solamente así lo agarro claro ya saben esas recetas y le doy un poco a mi estilo ya quedó una receta al estilo carmen dios sabe por qué pasó que ese día pues las pusieron en la yarda y que yo pasara porque dios ha de haber dicho bueno a esta señora le encantan las recetas a esta señora la mandaron al asilo pues entonces vamos a a que alguien le saque provecho a esas recetas y pase yo gracias diosito así se las comparto a todos ustedes y pues sinceramente les voy a decir cuando yo ando en las yardas sin si no deviso trastes ni me paro si es la yarda es pura ropa la verdad ni me bajo sinceramente porque yo lo que más busco son trastes 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 y más trastes dice mi esposo puro cochinero ok mi cochinero me sirve pues nada amigas y amigos si les gustó mis compritas de yardas díganme para estas son las que compré el año pasado y en las últimas dos veces que he ido este año del 2017 la mayoría los compré en el 2016 así que si les gusta coméntame para las cosas que yo compré en este año del 2017 en este verano pues próximamente todas las cositas que compré pues las junto y se las traigo en otro vídeo si a ustedes les gustó ok pues nada mis amores muchísimas gracias por haber llegado hasta el final gracias por todos sus lindos comentarios y ya saben su amiga Carmen que las quiere un montón miren mi mi me mi mi